La comunidad de Barranca Bermeja continúa dando a conocer sus quejas y denuncias a través de nuestra sección del reportero ciudadano. En esta oportunidad iniciamos en cercanías a la cancha del barrio La Floresta, donde una mujer habitante del sector denuncia el botadero de basura que realizan al parecer personas que se dedican a la venta de comidas en este lugar. En representación de esta comunidad, esta persona pide a las autoridades que den solución a esta problemática. Quiero reportar esta inconformidad, señores, enlace televisión. Resulta que los señores vendedores de comidas rápidas alrededor de la cancha Floresta contratan a los vendedores a los habitantes de calle que vengan y nos depositen todos estos residuos que deben ser almacenados por ellos mismos en sus puntos de venta. Nos trasladamos al sector del Paseo del Río en donde un motociclista asegura que por este lugar no se puede transitar debido a la ocupación del espacio público por parte de los comerciantes que allí trabajan. El ciudadano molesto por esta situación pide a los entes competentes que controlen el problema y den espacio en la vía. Les hablo para reportar a los ciudadanos sobre el muelle. Mire que es que ya muy poco vía queda para uno pasar por el Paseo del Río. Eso ya no hay forma de uno pasar. Ya los señores que venden el pescado ya están estapando la vía completamente. Por favor, hagan algo. Comunidad del Barrio 1 de Mayo asegura que la empresa encargada del aseo público no realizó su trabajo como debería ser en el parque principal de este sector. Según quien hizo la denuncia, los trabajadores dejaron el sitio como estaba, dejando las basuras tiradas. Por eso hace el llamado para que hagan de manera adecuada la limpieza cuando les corresponda. En la avenida 36, la comunidad denuncia que comerciantes del sector cierran con cadenas los andenes impidiendo el paso peatonal y obligando a la comunidad bajar a la vía, poniendo en riesgo sus vidas. Por eso piden que quiten estos obstáculos y respeten el espacio público. Y cerramos con la colombianada del día. Este motociclista lleva amarrado a su espalda y cintura un andamio poniendo en riesgo su vida. Quien envía la foto asegura que es una imprudencia ya que también expone a los demás al peligro. Si usted quiere dar a conocer su queja o denuncia, puede hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp 321-481-3015 de su sección El Reportero Ciudadano.